con colaboradores comprados. Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor juez. En ese marco, quienes vemos que el Perú sabe, el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas, también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal porque se pasaron en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial un Congreso en la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año y que tienen su bufet y que cuando el presidente de la República con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está en verdad la presunta organización criminal? Hoy en día se me hace un carga montón que estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot. ¿Por qué? Porque existe una presión mediática. Y estoy seguro, señor juez, de que usted no se va a permitir a esta presión mediática porque más que seguro, el señor Otárona debe estar con una hoja en la mano, con un borrador, con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi presión preventiva. En ese marco, debo decirle a usted, señor magistrado, de que tengo la conciencia limpia. No le robé un centavo a este. Necesito las pruebas. ¿Cómo me gustaría que hoy en adelante no se aproveche de la virtualidad y la gente del Ministerio Público y también del Congreso de la República tenga las audiencias cara a cara para decirme que me demuestren de lo que hoy me acusa? Que me demuestren igual y decirles que lo que estoy pasando el día de hoy es porque no firmé la hoja de ruta, porque no permití que se hagan negociados.